Música Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como subió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Dicen que por las noches nomás se le iba en puro Dicen que por las noches nomás se le iba en puro Música 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 Música